Para que los proyectos agropecuarios pactados con la gobernadora durante los conversatorios realizados en Cartago, en Sermanuevo y el Águila se puedan cumplir, los municipios deberán presentarlos antes de que termine este mes. Programas como aldeas productivas, producción de aguacate y plátano, el centro de acopio agroindustrial, construcción de viveros y un plan para apoyar la producción de café, entre otros, solo serán posibles en la medida que los municipios formulen los proyectos. La señora gobernadora y la nueva secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca del departamento, la doctora María Milena Banguero, están empeñadas en darle celeridad a la presentación de las propuestas, porque nosotros como gobernación necesitamos identificar quiénes van a ser la población beneficiaria. Entonces, en este momento estamos realizando las respectivas consultas y las asesorías con los municipios donde hemos hecho los conversatorios con la señora gobernadora para coordinar de una manera eficiente y rápida la presentación de estas propuestas que en este momento ya están un poquito quedaditas, porque incluso debimos haber tenido propuestas en la mesa el viernes pasado. Entonces, es un llamado a las administraciones del Águila, de Cartago y del Sermán Nuevo a que por favor coordinen de la manera más expedita a las asociaciones que van a ser beneficiadas con los proyectos que se pactaron con la señora gobernadora. La preocupación es porque el plazo máximo es el 30 de septiembre y aunque en algunos de ellos se ha avanzado, aún no se presentan, por lo que corren el riesgo de perderse. Bien sabido que los procesos de contratación son bien dispendiosos y la idea es que nosotros entreguemos esos insumos a la mayor brevedad posible. Habíamos pensado que para el viernes de pronto podríamos tener los proyectos ya en la mesa pero como le digo, no se ha podido. Entonces, la Secretaría de Agricultura dio un plazo hasta el 30, hasta el 30 de este mes para que los proyectos estén en Cali, no que me los vengan a traer a mí. Yo les hago, si quieren voy a los municipios, hacemos un seguimiento, una asesoría de último momento pero ya los proyectos, el 30 de septiembre tienen que estar en Cali. Sobre el proyecto dirigido a fortalecer las actividades de un grupo de mujeres en Anserma Nuevo el funcionario dijo Es una asociación de mujeres que elaboran dulcería a partir de sus productos del café y también hay un renglón bien importante y muy interesante que es la madera o la leña de pulpa de café Esta señora está trabajando con eso, solicitaron el apoyo para fortalecer y organizar mejor sus equipos de trabajo para su cocina y para elaborar este tipo de madera que entiendo que es como una especie de carbón lo cual tendría un aporte muy importante en la región ya que no se necesitaría cortar la leña sino que simplemente los caficultores podrían obtener desde la misma pulpa del café esta leña para sus cocinas y poder cocinar sin necesidad de intervenir los bosques ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!